Con estos palos que están aquí yo no puedo mayormente casi enfocar bien de toda la propiedad. Pero ahí pueden ver una parte, una segunda plancha. Esta es la parte de atrás. Yo estoy encima de la loma. Ella no se ve, ella es uno de los puertones. Yo a ver como...